¡Llejo! ¡Vale, espalda! ¡Llejo! 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 ¡Los, los! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Entra, Turco! ¡Entra, entra! ¡Gol! ¡Vamos, los! ¡Vamos! ¡Vamos, los! ¡Vamos! 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 Hay una torre ahí, una torre de Zahuapán, Cáceres, ahí desde el área. ¡Vamos! ¡Juega mucho! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.